¡Hola amigos de autosdeprimbran.com, estamos aquí en la pista 4x4 de tuyo motor concesionario Toyota en Medellín y vamos a conocer todas las aptitudes de la nueva FJ Cruiser 2018 que regresa a Colombia en este video a continuación vamos a mostrarles todas las aptitudes de este icónico 4x4 de la casa japonesa Estoy con Gabriel Varderrama, experto de producto de Toyota en Colombia estamos viendo en acción en este momento la FJ Cruiser, Gabriel recuérdame un poco los detalles técnicos de este vehículo que llega o regresa en el 2018 a Colombia. Gracias César FJ realmente se conserva la misma mecánica que venía desde hace unos años, es un motor de 4000 centímetros cúbicos, 6 cilindros en B, 271 caballos de potencia y acopla una transmisión automática de 5 marchas adelante de control inteligente El regreso de la FJ Cruiser solo se da en versión automática, antes teníamos mecánica Antes teníamos una versión mecánica 4x4 full time ese vehículo ya salió de producción hace un par de años, en este momento únicamente se producen 200 unidades automáticas para todo el mundo Y Colombia es uno de los pocos países en tener el privilegio de tener la FJ Cruiser en el mercado en las vitrinas Exactamente, nosotros somos de los 18 países a nivel mundial que tenemos la fortuna de comercializar este vehículo Bueno, increíble Lo más importante de este relanzamiento es el precio Impresionante, el 2017 es un vehículo que alcanzó a estar casi en los 240 millones de pesos En este momento lo volvemos a relanzar por la devaluación del peso Es un carro que llegó a estar casi en los 240 Ahorita lo relanzamos en un precio y lo posicionamos en 163 millones 600 mil pesos Le puedo decir el precio de los accesorios que incorpora cada una de las sesiones limitadas En la versión estándar vamos a tener más o menos 13 millones En la versión limited son más o menos 19 millones de pesos Pero esto es como ponerle precio a algo que se convierte en pieza de colección Entonces estoy seguro que esto es un tema más de mercado Sí, los clientes valoran mucho eso Otros tal vez no son tan gomosos del tema Exactamente Y por eso es que en este momento no le podría decir el precio es este Exactamente igual Pero bueno, lo importante es que regresa también el FJ Cruiser a Colombia A un precio increíble Ya está disponible en todas las vitrinas de todo el país Vamos a tener inicialmente las 50 unidades Y yo creo que a partir de unos dos días vamos a tener unas 10 unidades disponibles semanales Después de estas primeras 50 unidades vamos a tener un suministro normal Aquí vamos a poner en movimiento al H2 al H4 es que quiere decir que conectamos las cuatro ruedas al vehículo Para darle mayor torque a las ruedas lo pasamos a L4 que esto quiere decir el famoso bajo Y vamos a empezar a inclinarnos de lado Ahí por ejemplo perdemos tracción Se llama uno A-Track ¿Qué hace el famoso A-Track? El A-Track lo que hace es sensar que una llanta está girando más rápido que la otra la frena Para pasarle potencia a la que mejor tracción tiene Entonces ahí empezamos y ahí sentimos Perseguimos Viendo que el vehículo necesita un poco más de tracción Le podemos poner el bloqueo diferencial trasero que lo tenemos en este botón ¿Qué hace este sistema? Que las dos ruedas traseras empiezan a girar al mismo tiempo Suspendemos el diferencial trasero Tenemos una inclinación de 30 o más grados creo que ahí paró Ahora vamos a darle todo a la vuelta hacia ese lado Ahí empieza la llanta de adelante izquierda a levantarse, levantarse, levantarse Aquí esta pista son montículos en diagonal Precisamente para que el vehículo pierda tracción Llega un momento que dos ruedas en diagonal están totalmente en el aire Aquí por ejemplo no Pero en este punto ahí perdemos tracción Llanta delantera y trasera en diagonal Perdió tracción Entonces le hacemos las ayudas Para que frene ese tipo de llantas Y le pase potencia a las que mayor tracción tiene Y vemos con qué facilidad pasa Podemos desconectarlo ¿Sí? Ahí desconectamos el atrack y le ponemos el bloqueo diferencial trasero Ya solamente con las llantas de atrás Le damos tracción fácil al vehículo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!